Hemos hecho un procedimiento independiente de las actividades que llevamos nosotros, de los controles técnicos. Esto demuestra que los controles técnicos se vienen haciendo bien y por lo tanto no existe daño ambiental para la población. Ayer se hablaba en este caso de iniciar alguna causa legal a Pino Solana por el documental que había hecho sobre la provincia y el impacto ambiental también que tenía la minería en Catamarca. Un hecho positivo que tiene el informe es haber estudiado paso a paso la enfermedad de la chiquita esta de la zona del sector minero y cuyas conclusiones son causas congénitas, no tienen nada que ver con la actividad minera. Por supuesto yo todavía no tengo personalmente el informe, pero cuando tenga lo pasaremos al departamento legal para ver dicho informe y ver qué medida tomar ante las mentiras vertidas y sobre todo filmadas y documentadas que han sido distribuidas a nivel país. ¿Con este documento se va a refutar más que todo el documental de Pino Solana? No, no, eso queda ya refutado, pero hay daños que hemos sufrido los catamarqueños que tenemos que ver cómo se... Este informe que ustedes han recibido, ¿es el primero que recibe minería? ¿Es el primero que se realiza? Minería todavía no lo recibió, nosotros hemos escuchado el informe del doctor Estambulian. Este convenio ha sido hecho en forma independiente del sector minero, de hecho fue realizado con el Ministerio de Salud. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es estar más cerca del Ministerio de Salud, como en este momento estamos trabajando más cerca con el Ministerio de Producción. Por lo tanto pensamos que en el futuro estos monitoreos hay que seguirlos, hay que estar más cerca del Ministerio para ver si nuestros controles en forma preventiva no lleguen a causar ningún daño ambiental a la población. Ya estamos pensando y preparando, digamos, incorporar un programa de geología médica en la Secretaría de Minería. Gracias por ver el video.